¡Buenos días, señor! Sí, dígame. Disculpe, jefe. ¿Usted sabe qué sucedió con el trato que teníamos con la compañía? Va marchando muy bien. Anteriormente el jefe firmó el contrato tal y como nosotros lo señalamos al principio. Qué bueno. Le deseo un buen éxito en su próximo proyecto. Solamente tuve un poco de suerte. ¡Qué guapo es! No importa el día que lo veamos, el jefe Trump siempre luce muy bien. ¡Bienvenido, jefe Trump! ¡Que tengas un buen día! Es cierto, cuando el jefe se hace cargo de todo, siempre hacen bien las cosas. Jefe, el dueño con quien hizo el contrato la vez pasada lo está invitando a una fiesta para presentarlo con los demás. ¡Santo cielo! Pues también el jefe de otra empresa importante lo ha invitado a un partido de golf. Eso se debe a que nuestro jefe ha sabido llevar con éxito su empresa. Bueno, eso comprueba que nuestro jefe a donde quiera que vaya es una persona muy popular. Sí, es verdad. Tanto que le daría envidia a cualquiera. ¿Podrían dejarme solo por un momento? Por supuesto, Jorge. Sí, pase. Con su permiso, señor. Jefe, quiero que revise estos documentos, por favor. ¡Es urgente! ¿Quieres que los revise todos? Sí, por favor, se los encargo mucho. Jefe, en su agenda de trabajo de este día, a partir de las dos tiene una junta sobre un nuevo proyecto. A las tres una junta entre presidentes y de cuatro a ocho las entrevistas que había prometido, claro, con un descanso de quince minutos. Y después a las nueve irá al Club Satana y lo estarán esperando para una pequeña reunión. Y por último... ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez se me escapó! ¡No hay nada mejor que volar! ¡Qué bueno que puedo volar! ¡No hay nada mejor que volar! ¡No hay nada mejor que volar! ¡No hay nada mejor que volar! Gracias por ver el video.